Luego de que el presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, Juan José Arellano, informara que se abrirán paulatinamente en el Campestre La Rosita, vialidades que fueron cerradas en el 2012 por la inseguridad, el alcalde Jorge Sermeño lo negó y dijo que solo están dialogando con los vecinos por si en algún momento se tenga que abrir alguna calle para que entren los camiones que están reparando los colectores del sector. Este tema de manipulación, yo vivo en el Campestre, yo te puedo decir lo que se ha hecho, se hizo de manera provisional hace tiempo, a lo mejor habría que revisar cómo se han hecho las cosas. Los representantes de los colonos del Campestre La Rosita, Víctor Hugo Ortega Muñoz y Francisco Garza Tijerina, se reunieron el miércoles en la mañana en la presidencia municipal con el alcalde a convocatoria de este y según informaron, se les comunicó que se abriría el Paseo del Olmo o Paseo del Fresno. Ellos aseguraron que fue una decisión tomada sin plantearles opción.